Te metiste en el fondo de mi alma y por Dios no te puedo sacar Por tu amor he perdido la calma, mi mente no te puede olvidar Te metiste en el fondo de mi alma y por Dios no te puedo sacar Por tu amor he perdido la calma, mi mente no te puede olvidar Yo quisiera olvidarte y no puedo, soy un tonto amor para olvidar Cuando voy al trabajo recuerdo que a veces me solías llamar Como duele, amor como me duele Te metiste en mi alma mi amor y yo no te he podido olvidar Como duele, amor como me duele Mi teléfono suena y me duele saber que no me llamas Quiero que regreses a mi lado amor yo no te he olvidado, no te dejo de querer Quiero que regreses a mi vida y me devuelvas la alegría que contigo se me fue Quiero amor sabes que te quiero por lo mucho que te quiero, te quiero volver a ver Regresa Como duele, amor como me duele Te metiste en mi alma mi amor y yo no te he podido olvidar Como duele, amor como me duele Mi teléfono suena y me duele saber que no me llamas Quiero que regreses a mi lado amor yo no te he olvidado, no te dejo de querer Quiero que regreses a mi vida y me devuelvas la alegría que contigo se me fue Quiero amor sabes que te quiero por lo mucho que te quiero, te quiero volver a ver Regresa 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 Gracias por ver el video